La idea es justamente, y tal como surge del mensaje de elevación, en realidad es que sea un aporte extraordinario que va a alcanzar a personas puntuales, ¿sí? ¿A quiénes? A personas humanas, es decir, personas físicas, que tengan bienes en la Argentina o en el extranjero por una suma determinada por la ley que es igual o superior a 200 millones de pesos, ¿sí? Y como ven, es una suma que supera ampliamente al ya establecido impuesto sobre los bienes personales. La realidad es que hoy por hoy, y según algunos datos de la AFIP, se estima que alcanzaría alrededor de 9.500 personas, ¿sí? Que tengan estas condiciones. Pero bueno, esto hoy por hoy es incierto porque aparte, Diego, te cuento que se modificó un artículo de la ley que había traído muchas críticas por parte de la doctrina tributaria que tenía que ver con el momento de la entrada en vigencia de la ley, que el proyecto originario lo llevaba el 31 de diciembre del año pasado. Y ahora, la posesión de bienes se va a considerar al momento de la sanción de la ley, por lo cual la evaluación de los bienes se va a considerar ese momento, lo que se estima va a ampliar un poco el universo de contribuyentes por el tipo de cambio, ¿sí? Este impuesto es una de sus mayores críticas, es análogo, muy parecido a los impuestos sobre los bienes personales, que recordemos que también lo pagan las personas físicas por los bienes que tienen al 31 de diciembre. La evaluación de los mismos se establece según esta ley, que por ejemplo para los inmuebles, que vos me estabas comentando, se consideran las evaluaciones que tienen los impuestos inmobiliarios. Y va a ser más gravosa para el caso de los bienes en el exterior. Pero una de las inconsistencias que está planteando la doctrina tributaria es que al momento de la evaluación de los bienes en el exterior, como están normalmente evaluados en moneda dura, es decir, en dólares, en euros, el tipo de cambio va a ser muy superior a la evaluación que van a tener los bienes en Argentina. Y en cuanto a esto de las participaciones societarias, las maquinarias, lo cierto es que si bien es análogo al impuesto a los bienes personales, se podría decir que es un efecto más gravoso, porque lo que hace básicamente es incorporar bienes que en bienes personales están exentos, por ejemplo las participaciones societarias, las acciones, los títulos públicos, y dentro de esto está, no puntualmente la tenencia de maquinarias, pero sí la participación societaria. Y los inmuebles rurales tampoco están exentos, es decir, agrava aún más esta situación y es una de las mayores críticas que merece el proyecto. Mira, te destaco primero una cuestión puntual que es que de ser aprobado es algo que vamos a tener que evaluar dentro de un periodo fiscal y que es el tema de que es único y por emergencia. Te cuento, Diego, que en Argentina nosotros tenemos muchísimos impuestos vigentes que fueron por emergencia y por única vez, pero la emergencia siempre se prorroga, por lo cual una de las cosas que espero es que realmente sea por única vez, porque la realidad es que, como vos decís, esta norma va a llevar a muchos planteos de inconstitucionalidad seguramente, principalmente por esto que estábamos hablando de que es un impuesto análogo, aunque más gravoso, a bienes personales, lo que va a llevar que si nosotros sumamos las alícuotas de este impuesto que ya pagó por los mismos bienes y que se va a volver a pagar, pueden llegar al 7,5%, recordemos que estamos hablando de patrimonio, digamos, no estamos hablando de riquezas que tienen que ver con ganancias o consumos, sino con activos que van a solventar gastos, si vamos al caso de emergencia, pero corrientes.